¿Qué es el Aliento para el futuro? Consuelo definitivo, aliento y esperanza. Pero la pregunta que está presente en mí y en vosotros es, ¿muy bien para el futuro y para el presente qué? Yo quiero sentir la paz de la seguridad futura, pero quiero sentir la paz hoy, mañana, pasado mañana, hasta que el Señor venga. Esto será el tema de esta mañana y quiero invitaros a una lectura en la carta de Pablo a los filipenses en el capítulo 4. Epístola a los filipenses capítulo 4, leo una selección de versículos ahí. Comenzamos por el primero. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, ponedlo por obra y el Dios de paz estará con vosotros. Versículo 19. Mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas de gloria en Cristo Jesús. Especialmente estos tres últimos versículos van a definir lo que quiero deciros esta mañana. La bendición de Dios está primeramente en la paz. Dios da paz. La bendición de Dios está en segundo lugar en la compañía. El Dios de paz estará con vosotros. En tercer lugar, la bendición está en la provisión. Dios proveerá continuamente todo porque tiene riquezas de gracia en Cristo Jesús. La carta a los filipenses se suele decir que el tema de esta epístola es el gozo. He leído muchos comentarios sobre la carta a los filipenses y yo os diría que mayoritariamente, no quiero poner cifras, pero un 90% de autores dicen el tema de la carta es el gozo. La pregunta es ¿por qué dice eso? Bueno, porque se repite muchas veces. Está bien. No hay duda ninguna que el gozo se repite. Yo a propósito comencé leyendo un pasaje que termina regocijaos en el Señor siempre. Está bien. El gozo está ahí. Pero esencialmente la epístola de Pablo a los filipenses, el tema nuclear de la carta es la vida en Cristo. Cristo está en toda la extensión de la epístola. No hay un solo tema que no esté relacionado con Cristo. Si quieres leer la carta con calma, no es muy larga, cuatro capítulos notarás esto. En el capítulo 1, Cristo es la vida del cristiano. Porque para mí el vivir es Cristo. En el capítulo 2, Cristo es el compromiso del creyente. Renuncio a todo porque quiero alcanzar a quién. A Cristo. En el capítulo 3, el cambio personal que el creyente produce en su vida por la acción del Espíritu, sin duda ninguna, está orientado a Cristo. En el capítulo 3, la esperanza del creyente es Cristo. Y termina el capítulo 4 con la bendición del creyente de parte de Dios es quien es Cristo. Y notaréis que estos tres aspectos de la bendición de Dios, la paz, la compañía y la provisión están vinculadas a Cristo. Hermanos míos amados, sin Cristo no hay nada. Toda predicación que no se centre en Cristo, todo pasaje bíblico que no se interprete a la luz de Cristo es una pérdida de tiempo. Me doy cuenta, ya al final del tiempo de ministerio me doy cuenta que he perdido mucho tiempo hablando de cosas en lugar de hablar de Cristo. Solo Cristo. Exclusivamente Cristo. Nada más que Cristo. Es lo que satisface el alma cristiana y lo que da contenido a la vida cotidiana y lo que da interpretación correcta a la Biblia. Tres cosas, por tanto, hay en el pasaje. De las tres bendiciones de Dios para el tiempo actual, Dios da paz, versículo 7, Dios da compañía, versículo 9, Dios da provisión, versículo 19. Primeramente, la primera bendición de Dios es la paz. Dios da su paz, versículo 7. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios no es comprensible ni es determinada por el pensamiento del hombre. Cede a todo pensamiento que tú tengas y que yo pueda tener. La paz de Dios supera en todo. ¿Por qué? ¿Por qué es la paz de Dios? Tú puedes imaginarte lo que quieres que sea la paz tuya. Puedes imaginarte tener cinco mil sueños sobre ese asunto. Solamente la paz de Dios tiene el contenido supremo para la vida del creyente. La provisión divina de paz hace superar toda inquietud. La paz de Dios tiene su origen en quién? Bueno, ¿de dónde viene? Tiene su origen en Dios y es experimentable en la vida del creyente por la acción del Espíritu Santo. Cuando lees Gálatas capítulo 5 versículo 22 notarás que Pablo escribe allí el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿El tuyo o el del Espíritu? El del Espíritu. Luego la paz que sobrepasa todo entendimiento es el resultado experimental en nuestra vida de la acción del Espíritu que produce el fruto de Dios en la vida del creyente. Y sobrepasa cualquier entendimiento. ¿Por qué? Porque es de Dios. Dios es infinito y tú eres limitado. Pero hay algo más. El apóstol dice que esa paz de Dios protege el corazón. Nota el versículo. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. El ambiente de tensión que estamos viviendo nosotros en todos los momentos de nuestra vida. El ambiente de tensión que se vive en la sociedad de hoy. El ambiente tensionado que el COVID y otras muchas cosas que el COVID. Cualquier cosa produce en la vida cotidiana, se queda relajado, tranquilo, cuando la paz de Dios llena el corazón cristiano. Dios nos permite vivir la realidad de su promesa, de la promesa de Jesús. Jesús, y decía en la reunión anterior, dejadme alegorizar un poco. ¿Me permites alegorizar? Alguien dice, no, ¿cómo va a alegorizar? Pero el mío es alegorizar. No, si él es literalista 100%, es verdad. Pues voy a alegorizar un poco. Jesús está sentado a la mesa con los doce. Metió la mano en el bolsillo para darles un obsequio de despedida. No tenía bolsillos. Está claro. Bien, estoy alegorizando. Mete la mano en el bolsillo y dice, oye, no tengo nada. Ni un recuerdito siquiera para estos. Dios, la ropa me la han regalado, no tengo ninguna propiedad, la cruz me la van a dar los romanos, la corona de espinas me la van a dar los soldados, no tengo nada. ¿Qué les dejo a estos? Y dice, ah, sí, encontré un tesoro aquí. La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se tenga, no tengáis inquietud. Relajaros en vuestros corazones. Por tanto, este regalo de Cristo se hace realidad por la obra de Dios en vuestra experiencia cotidiana. La paz de Dios guardará vuestros corazones. Es un centinela. Dios apostó un centinela que se llama paz en la puerta de tu corazón y del mío. Para que no entre nada allí adentro que no tenga que ver con la paz. La fortaleza donde estamos descansando en esa paz. ¿Cuál es? La paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo. No están guardados los pensamientos en programas, en proyectos, en formas. Están guardados en Cristo. Y es precisamente Cristo el que está protegiendo ese ambiente de paz. Por tanto, cuando voy al Antiguo Testamento me doy cuenta que la paz cristiana está vinculada con Dios siempre. Escucha a Isaías, capítulo 23 y versículo 6. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Pensamiento y confianza, corazón y mente, descansando en Dios y sintiendo profunda paz. ¿Sabes cuál es la conclusión? Nunca tendrás paz mientras no vivas a Cristo. Olvídate de buscar paz en cualquier cosa. Busca paz en donde está. Porque la paz tuya y mía es el resultado de vivir a Jesús. Mi paz os dejo, dice el Señor. ¿Estás inquieto? ¿Has venido esta mañana a esta reunión con inquietudes profundas en el alma? Tal vez estés en la situación del versículo 2 de ese capítulo. Ruego a Evodía y a Sinti que dos mujeres en la iglesia de Filipos que están, ¿qué? Peleadas. Bueno, no solo las mujeres se pelean. Están peleadas. Y bueno, ¿cuál es el problema? Si están peleadas que se ponga bien. No, 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 está afectando a la iglesia. Porque aquí estas mujeres se citan entre los que son verdaderas figuras. Estoy hablando en término humano. No hay figuras en la iglesia. Gente de responsabilidad en la iglesia. Los coloca al mismo nivel que los compañeros de Pablo en la fundación de la iglesia en Filipos. Son gente importante. Y unos de la iglesia dicen la razón la tiene Evodía. Y los otros Sinti que. ¿Cuál es el problema? La iglesia se fragmenta en dos grupos. Porque yo pienso como este y el otro piensa como el otro. ¿Y qué dice Pablo? Pero estáis inquietos porque la solución de los problemas es Cristo. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Cómo desaparece el problema? Me doy cuenta que muchas veces en mi vida y en mi ministerio me he peleado profundamente. ¿Sabes por qué? Porque pensé que la obra de Dios era mía. Es de Cristo. Y solamente cuando estamos en Cristo. La paz de Dios viene a ser una experiencia personal. Hermano mío, querido. Dios te ha traído aquí esta mañana para que recuperes a Cristo. Para que recuperes una relación personal con Cristo. Para que Cristo deje de ser una idea teológica o una frase en la canción. O una expresión en la oración. Cristo y solo Cristo. La vida de Cristo en tu vida es lo único que puede traer paz y tranquilidad en tu experiencia personal. Segundo. Dios, aparte de paz, nos da compañía. Pero no debo saltarme ese párrafo todavía. Perdonadme. Voy a volver atrás un segundo. ¿Qué tipo de paz? Dios me da dos tipos de paz. O la misma paz manifestada en dos orientaciones diferentes. La paz de Dios tiene que ver primeramente con la redención. El Dios de la gloria vino al mundo en la persona de su Hijo. Murió por mí en una cruz. Me ha llamado a salvación. Yo he acudido al Salvador. Le he pedido que sea mi Salvador. Que perdone mis pecados. Fui recibido a misericordia. Quiero hacer una... Profundizar o reflexionar o afirmar enfáticamente esto. Estaba buscando la palabra. Hay un movimiento en el mundo evangélico hoy. Que dice que Dios no salva a todos. Y que afirma que solamente algunos serán recibidos a misericordia. Escucha la Biblia, por favor. Todo el que a mí viene, de ningún modo lo rechazo. ¿Crees eso? ¿Crees que puedes venir a Jesús y decirle, Señor, soy un pecador perdido. Vengo a ti, perdóname, sálvame, que no te va a escuchar. Cuando yo me acerco a la cruz de Cristo, descubrí una palabra de Dios en la experiencia de la justificación. Y voy a Romanos capítulo 5, versículo primero, y leo estas palabras. Justificados, pues, por la fe tenemos, ¿qué? Paz para con Dios. No hago yo la paz con Dios. Ni Él la hace conmigo. Es la obra del calvario que permite que Dios venga a mi encuentro. Sin menoscabo de su justicia. ¿Entiendes esto bien? Y el trono de ira a causa del pecado se ha convertido para mí en un trono de misericordia. Y esta mañana, desde mi condición miserable, pequeña, con muchas caídas y muchos fracasos, digo con gratitud delante del Señor, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. ¿Entiendes esto? ¿Y qué es lo que sientes? Entonces, paz, profunda paz. Estas cosas, dice Jesús, os he hablado, ¿para qué? Escucha, por favor. Para que en mí tengáis paz. No hay paz con Dios si no es en Cristo. ¿Me estás siguiendo? Por tanto, de nuevo, la paz que Dios me da en salvación descansa en Cristo y solo en Cristo. Y viene la paz de santificación. ¿Qué es la paz de santificación? Bueno, la paz de experiencia cotidiana en la vida de cada día. Y esta paz de santificación no significa que estemos ausentes de conflictos. Cuando alguien predica un evangelio que dice, cree en Cristo y serás feliz. Yo me pongo muy tenso, porque hay que explicar qué es eso de ser feliz. Una persona cree en Cristo y llega a su casa y sus padres dicen, tú eres una calamidad, mira lo que has hecho, ¿a dónde has ido? ¿Dónde está nuestra historia? Tiene un problema. Y mañana, al día siguiente, va al trabajo y le dice a los compañeros de trabajo, es que no puedo hacer esto porque soy cristiano, ¿tiene un problema o no tiene un problema? Cuando tú crees en Cristo, tienes que asumir que la senda de paz pasa por un entorno de conflicto. Y el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción. Ah, entonces voy a intentar conseguir yo, por mi esfuerzo personal, voy a esforzarme para poder ser conforme a la voluntad de Dios. No pierdas el tiempo, no lo vas a conseguir, porque no eres tú. Es el poder de Dios en tu vida. Y Pablo dice que Dios produce en nosotros así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y yo me doy cuenta que he caído muchas veces esta semana. No sé por qué causa, estoy reflexionando mucho en mi vida de los años últimos en este tiempo. Cuántos problemas y cuántos fracasos y cuántos golpes en el camino y cuánta infidelidad por mi parte. Pero descubro que el Dios de la gracia viene a mi encuentro y el Espíritu Santo cotidianamente, a pesar de mis fallos, dialoga con mi espíritu y me dice, tú eres un hijo de Dios. ¿Entiendes? No es una vida impecable, eso no existe. No es que tú por tu esfuerzo puedas superar las cosas y digas, bueno, ya lo he alcanzado. Pablo dice, yo no lo alcancé. Pero en medio de todas las dificultades que conlleva la vida de santificación, el Dios de la Biblia produce paz en el alma cristiana, protegiendo la mente y el corazón. Ahora sí, paso al segundo punto. La compañía. Volvemos al versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, ponedlo por obra. Bueno, Pablo ejemplo. Bien, yo os he enseñado doctrina y he procurado practicarla delante de vosotros. Pero mira el final del versículo. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Notas el progreso? En el versículo anterior era la paz de Dios. En este versículo es Dios mismo. El Dios de paz estará con vosotros. El Dios de paz no abandona a sus hijos. El Dios de paz produce en la vida de los suyos con su presencia un ambiente de paz personal. Produce la paz, aplica la paz y te permite vivir la paz. La bendición que sientes es la consecuencia de la relación del Padre Celestial contigo, que eres su hijo. El Señor Jesús habló de esto. Juan en su Evangelio lo recoge de esta manera. Capítulo 1 del Evangelio según Juan, versículo 12. A todos los que le recibieron, hablando de Cristo, a los que creen en su nombre, les ha dado facultad, derecho, autoridad. De ser hechos hijos de Dios. Y decimos, bueno, el Padre del Cielo, claro, ahí por ahí afuera se dice muchas veces que todos somos hijos de Dios. Mentira. Todos somos criaturas de Dios. Sí. Pero hijos de Dios son los que creen en Cristo. Y lo que está diciéndome la Biblia es algo muy importante. Este Dios del Cielo es tu Padre personal e individual. Cuando Cristo resucita y va a ascender a los cielos, le dice a las mujeres que lleven un encargo de alegría a los discípulos suyos y le dice, diles que subo a mi Padre, que es también vuestro Padre, y subo a mi Dios, que es también vuestro Dios. ¿Te das cuenta? El Creador del Cielo y de la Tierra, el Dios infinito, el que por su autoridad se ejecuta todo, el que sustente el universo, es tu Padre personal. Y este Padre personal ha prometido estar contigo amándote siempre. Escucha, Pablo, Romanos 8, 38 y 39. Porque estoy persuadido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es, ¿en quién y cómo? En Cristo, Jesús, nuestro Señor. Luego, el amor de Dios está en Cristo y se nos comunica por medio de Cristo, ¿o no? Quiero recordarte lo que sin duda alguna sabes. Todo regalo procede del Padre, ¿es así o no? Lo dice Santiago. Capítulo 1, versículo 17. Todo don perfecto, toda dádiva, todo regalo bueno, procede del Padre de las luces, ¿sí? Sí. Dios abre su mano de gracia y envía gracia. No es asimilable para ti si no pasa por el único mediador entre Dios y los hombres que es Cristo. Cristo transforma, adecua lo que es de Dios infinito a tu experiencia personal como hombre. ¿Comprendes esto? Por tanto, lo que me sorprende es ver un mundo evangélico buscando cosas fuera de Cristo. Cristo para el mundo evangélico de hoy es un tremendo desconocido y no hay posibilidad de ningún tipo de bendición que no sea por medio y en Cristo Jesús. ¿Lo has entendido bien o no? Hay otra cosa más ahí. Dios promete compañía ¿cuánto tiempo? Siempre. Yo miro a mi entorno y me doy cuenta que estoy protegido de cualquier enemigo. ¿Por qué? Porque estoy en la fortaleza de Dios que es ¿quién? Que es Cristo. Y no importa la inquietud. No importa si tengo perseguidores en mi entorno. No importa si algunos buscan mi mal. No importa si critican mi vida. No importa lo que sea. No importa lo que sea. Dios está a mi lado conforme a su promesa. Y hay algo más. Algunos están atravesando por momentos de angustia a causa de la enfermedad. ¿Hay mucha enfermedad entre nosotros? Bueno, ya me sorprende. Hacíamos un recuento esta semana Susana y yo y hablábamos de algunas cosas. Son cosas enormemente sorpresivas. Un padre con un niño pequeñito de un año o una cosa así. Que recientemente tuvo su segundo hijo. Y este hombre no se sabe por qué. Bueno, se contagió de COVID. Joven. Un hombre joven. Un hombre que está sirviendo en la obra. Lo llevaron al hospital. Murió cuando su hijo no tenía ni dos semanas de vida. En medio de la enfermedad, cuando no hay esperanza ni aliento en el hombre. Escucho la Biblia. Y dice el salmista, me invocará. Y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. ¿Lo libraré de qué? ¿Del elemento angustiante? No. De la inquietud en medio de la angustia. Esta inquietud que se produce. Esa pregunta sin respuesta. ¿Por qué? Es liberada cuando Dios se hace presente en la experiencia personal de su pueblo. Y ahora yo estoy enfermo. Bueno, todos estamos un poco enfermos. El gran médico Marañón decía. No hay sano en el mundo. Bueno, está bien. Esto. Todos estamos un poco. Pero algunos estamos más enfermos. Otros muy enfermos. Y una de las cosas que tú quieres en la enfermedad es tener una cama confortable. Escucha la Biblia. Salmo 41, 3. Jehová lo sustentará en el hecho del dolor. Bien. Decía también en la reunión anterior que esta es una expresión de un lenguaje que ya no se usa hoy. Hoy diríamos Jehová lo sustentará cuando esté enfermo en la cama. Está bien. ¿Y qué dice más? Mullerá su cama en la enfermedad. Cama cómoda. Hoy en día tenemos colchones de... No sé cómo se llama eso. Bueno, de muelles. Ya pasó a la historia de... Esos colchoncitos que tú te metes, se hunde el colchón y cuando te levantas, el colchón vuelve. Y dices, ¡qué maravilla! Cuando yo era un niño pequeño, no había esos colchones, te das cuenta. No se conocía, pero había un día muy especial en el año en que la abuela y las tías sacaban los colchones de la cama y cortaban el cosido del colchón y sacaban del interior, ¿qué cosa? La lana. Y la ponían en un paño grande en el suelo. Y el abuelo y el tío venían con unas varas y golpeaban esa lana durante un tiempo. Y luego las tías tiraban de la lanita para que quedara esponjosa, la metían en el colchón, cosían el colchón y tú por la tarde te echabas así. ¡Bla! Dios, ¡qué maravilla! Pero ese colchón se endurecía con el tiempo o no. Dios cuida de tu comodidad en la enfermedad, no sólo de ti, sino de que estés cómodo. ¡Qué bendición, qué paz tan grande! Hay momentos de soledad. Y hay momentos de soledad a medida que pasa el tiempo. Yo estoy pensando mucho últimamente por las circunstancias de mi entorno. Estoy pensando mucho en los años de ministerio pasados. Y me doy cuenta que en el futuro, tal vez, tenga que pasar por la experiencia de la soledad. Mira a Pablo, viejo, condenado a muerte y solo. Y este Pablo, después de haber hecho todo cuanto pudo por la obra de Dios, dice a Timoteo, Timoteo, querido amigo mío, todos me han abandonado. Y en mi defensa, nadie vino para apoyarme. Además, Alejandro el Calderero me trajo muchos problemas. Y de pronto tú lees eso y dices, pero Señor, después de tanto esfuerzo y de tantas lágrimas, soledad. Y Pablo dice, pero no estoy solo. El Señor está conmigo. ¿Te das cuenta? ¿Cuánta paz? No sabemos que trae el futuro. No importa lo que sea. Será permitido por Dios. Y Dios nos llama a entender que estamos en una fortaleza inexpunable donde nadie puede alcanzarnos. Y en esa fortaleza, o esa fortaleza tiene un nombre, ¿sabes cuál es? Entonces, se llama Cristo Jesús. De nuevo este asunto. Vengo a la experiencia tardía de entender que solo Cristo y nada más que Cristo es lo que vale en cualquier tipo de exhortación, de aliento, de consolación, de estudio, de enseñanza. Cristo. Y solo Cristo. Y me doy cuenta de lo mucho, del mucho tiempo que yo he perdido en mi ministerio a lo largo de los años hablando de cosas. Solamente Cristo. Y cuando tú centras todo en torno a Cristo, el Dios que tiene todo el poder en el cielo y la tierra, actúa en tu vida y en tu ministerio. Por último, está la provisión. Dios me regala paz. ¡Oh, qué bendición tan grande! Dios me regala compañía. ¡Qué bendición tan grande! Y Dios me regala provisión. Acudo al último versículo, citado, versículo 19. Mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿En quién? En Cristo. De manera que todo está vinculado a Cristo. Y lo primero que yo encuentro es que este Dios de la provisión provee de protección para mi vida. Y me pregunto, ¿y dónde está Dios? Y la Biblia me dice, Dios nunca se duerme. Y leo el texto, Salmo 121, versículos 3 al 8. No se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada. ¿Cuánto tiempo? Desde ahora y para siempre. De modo que este Dios viene con la provisión de aliento que necesitamos en medio de las dificultades. Mira el ejemplo de Elías. Hoy domingo está el tiempo así medio brumoso. A lo mejor no puedes salir demasiado a donde pensabas. ¿Por qué no lees el capítulo 19 del primero de Reyes? Y ahí tienes a un Elías debajo de un árbol. ¿Sabes qué dice Elías? Quiero morirme. ¿Por qué no me matas de una vez? Y este Dios de la provisión se acerca a Elías dándole lo que necesita para caminar 40 días. Y restaurar la vida del profeta. ¿Hay quebrantos en tu vida? Claro, y en la mía. ¿Habrá más? Habrá. Pero quiero decirte que hay un texto para estos quebrantos que me llena de paz. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Salmo 57.1 Puede ser, hermano mío amado, que el quebranto tuyo, la prueba tuya, sea como un fuego que te quema. Mira, Dios extiende sus alas para protegerte del calor de la prueba. Puede ser que pases por un desierto helado. Dios extiende sus alas para darte calor en la prueba. Puede ser que tengas un problema difícil de superar que se levante ante ti como una montaña gigantesca que no tienes, para la que no tienes solución. Dios pone sus alas para remontar contigo el vuelo y hacerte pasar por en medio de la prueba. Oh, qué bendición tan grande. No tengo otra palabra para ti esta mañana. No quiero tenerla. Quiero que mires a Dios y encuentres paz. Refugio en la tempestad de la vida. Dios promete darte sustento. Sustento físico. El Señor termina aquel capítulo, en la mitad del sermón de la montaña, el sermón, el maestro habla de la inquietud y dice, no os preocupéis, pero aquellos tipos todos que están en torno a Cristo son como yo. O yo peor que ellos. No aprende nunca. O sea, de manera que le dice, bueno, tienen una licenciatura, necesitan una maestría y los manda a la universidad de las flores. Y le dice, a ver, ¿visteis las flores? ¿Qué os parece? ¿Estáis sentados encima de ellas? Ninguna se ha vestido tan, nadie se ha vestido tan ricamente como esa flor. Y si tú eres más que la flor, vas a tener vestido. Y luego dice, bueno, pues el vestido está bien, pero ¿y qué? Dice, ahora, otra, otro tiempo en la escuela de los pájaros. ¿Le ha dado a alguien a comer a los pájaros hoy? No. ¿Se ha muerto alguno de hambre? No. Si ellos son importantes para Dios que lo cuida, tú eres mucho más importante. ¿Entiendes esto o no? No hay razón de angustia. Y cuando tropiezas y caes, esto es muy, muy problemático. Cuando has tropezado en el camino del testimonio y te has caído al suelo y te has embarrado. Inmediatamente Satanás vendrá para decirte, eres un fracasado, no vales para nada. Retírate de todo y márchate. El Dios de la gracia extiende su mano de bondad. Y no justifica tu pecado, pero levanta al pecador. ¿Comprendes esto? ¿Cuánta paz en torno a Jesús? Si has venido con cargas esta mañana, Yo quiero decirte que ahora mismo cierres tus ojos y digas al Señor, Señor Jesús. Señor Jesús, necesito sentir tu paz. Quiero experimentar tu gracia y sentirme alentado. Quiero salir de aquí esta mañana con el corazón descansado. Con la paz que fluye de ti en Cristo y por Cristo. Hace muchos años, en una universidad alemana, un muchacho joven, 21 años, brillante alumno de matemáticas, uno de los grandes alumnos de la universidad, se sentaba en los primeros bancos del aula en cada clase. Esos bancos del último del aula, allá arriba, son para los repetidores, ¿verdad? Para los que no tienen mucho interés. Ahí está toda la manada de vagos, allá sentado Seatra. Él en primer término. Y un día el profesor que dictaba la clase, vio que ese muchacho se movía así permanentemente y cuando terminó la clase, le dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué te mueves tanto? Y él le dijo, mire, es que desde hace un tiempo, cuando me fijo en el encerado donde usted escribe, veo dos figuras y tengo que moverme para alinearlas y verlas bien. Y ese hombre tomó al muchacho y salió de la facultad de matemáticas y se fue al campus de medicina. Tenía un amigo que era uno de los mejores especialistas en este asunto. Neurólogos en este asunto. Le presentó al muchacho y le dijo lo que pasaba y aquel médico importante le hizo una serie de pruebas y le dijo, dentro de unos días, ven, tres días después lo llamaba y le decía, tengo una mala noticia para ti. Tienes un tumor cerebral que está afectando el nervio óptico. Hay que operar si quieres vivir. Pero quiero decirte que si tocamos esa parte, tal vez te quedes ciego. ¿Qué hacemos? Y el chico le dijo, pere, lo operaron. Y luego de la operación, el catedrático, el profesor, vino a verlo. Desenvolvieron su rostro. Y el hombre le preguntó, ¿qué ves? Y el chico le dijo, no veo nada. Y aquel hombre le puso la mano encima de la cabeza y le dijo, lo siento, es irreversible. ¿Te imaginas? ¿21 años ciego? Aquel hombre tenía un don de parte del Señor fantástico. Cantaba. Tenía una voz extraordinaria. Cantaba muchas veces en el culto del domingo. El pastor lo visitó después de un tiempo en su casa y le dijo, ya me han dicho que puedes salir. A la calle sí puedo. ¿Por qué no vienes a la iglesia el domingo? Y el hombre, el chico, le dijo al pastor, ¿para qué? Y el pastor le dijo, para hacer lo que siempre has hecho, cantar al Señor. Lo llevó, lo convenció, lo llevó al culto. Lo puso detrás del púlpito. Y cuando llegó el momento del sermón, él dijo, vamos a escuchar esta mañana a nuestro hermano fulano. Mencionó su nombre. Lo sacó de allí atrás y toda la iglesia supo que estaba delante de un ciego y el chico se agarraba al púlpito. Y el órgano comenzó a tocar. Y aquel chico respiró fuerte y cantó en el seno de mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi ser. Una calma infinita que sólo podrán los amados de Dios comprender. Y ahí se quebró y empezó a llorar. El organista se dio cuenta de la situación y sacó los registros del órgano grande y tiró de los tiradores y el órgano tocó con toda su potencia la estrofa. Y cuando llegó al coro, bajó el órgano. Y el muchacho llorando respiró y cantó el coro. Paz, paz, paz. Cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego, inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. ¿Sabes qué es eso? La paz de Dios operando en la vida. Si tú tienes alguna carga esta mañana yo te ruego que ahora mismo la pongas en las manos de Jesús y salgas disfrutando de paz. Padre amado Querido Dios Ayúdame a mí en primer lugar a poner mi vida en tus manos y a descargar en ti las cargas de mi alma. Y pido Señor que tu Espíritu toque los corazones de todos los presentes y esta mañana salgamos de aquí todos disfrutando de tu paz en nuestra vida para gloria de tu nombre. Gracias por todo Señor en el nombre de Jesús.